Buenas tardes, estamos aquí en la Casa de la Juventud porque ha surgido una iniciativa, en este caso el Banco del Tiempo de Marmolejo. El tiempo es oro, invirtiéndolo, se puede invertir para ayudar a cualquier persona y no es la primera vez que se crea un Banco del Tiempo en un municipio, pero sí aquí en Marmolejo y lo que realmente pretendemos es que haya un intercambio de servicios, tareas, cualquier actividad que se pueda desarrollar y que la moneda de pago sea el tiempo. Básicamente va a funcionar online, lo vamos a gestionar desde la Casa de la Juventud, para ello hemos creado una plataforma que se llama marmolejo.comunitat.org y ahí cualquier persona que se tiene que registrar y automáticamente ya forma parte de la comunidad. En el momento que esté registrado, lo que puedes hacer es demandar servicios, cualquier tipo de necesidad que se tenga y también oferta, porque sabemos que todo el mundo tiene competencia en cualquier índole y que puede servirle esa oferta, la puede necesitar otra persona del municipio. Con nosotros está José Manuel, el consejal del área de juventud, que también quería hacer también unos breves comentarios sobre el tema de esta iniciativa de la Casa de la Juventud. Bueno, sí Antonio, esta iniciativa, como bien has dicho, es sobre todo un intercambio de ideas, un intercambio de trabajo entre las personas de esta comunidad de nuestro municipio, de Marmolejo. Es una idea que, si bien se está llevando a cabo en otros municipios, con una gran importancia, en Marmolejo hasta ahora no se ha llevado a cabo y desde el área de juventud hemos querido ponerla en marcha a través de los medios telemáticos, en este caso de la página web, como ha dicho Antonio, marmolejo.comunitat.org, en la cual cualquier persona se puede registrar, puede registrar lo que es capaz de llevar a cabo, lo que está pidiendo a la sociedad para ver si alguien le puede echar un cable en esa actividad y ahí se va a ver un núcleo de pruebas en el cual van a dar algo a la comunidad, a la sociedad marmolejeña, a cambio de llevar a cabo algo también para la sociedad, por lo cual va a ser un continuo dar información y dar actividad al resto del municipio a cambio de, como digo, ese tiempo. Pues es una manera muy sencilla de ayudar a los demás, de colaborar en la asociación de marmolejeñas, de colaborar en lo que es toda la población marmolejeña y esperamos desde el área de juventud que todos los marmolejeños, no solamente los jóvenes, sino cualquier persona que quiera colaborar, que quiera participar en este tipo de actividad, en el Banco del Tiempo de Marmolejos, pues se una al mismo y, como digo, se registre en esa página marmolejo.comunitat.org, es muy sencillo registrarse y a partir de ahí empezar a colaborar en este intercambio de ideas entre muchos marmolejeños que esperamos que se lleve a cabo. Sí, indicar también que, como ha comentado José Manuel, este proyecto, aunque es gestionado por la Casa de la Juventud, pero es para toda la comunidad, o sea, que cualquier persona mayor o menor que quiera inscribirse, se puede inscribir y se puede registrar, por lo tanto no es una actividad destinada y dirigida solamente para los jóvenes. También comentar con el tema de la plataforma que hay, pues hay dos opciones de intercambio, uno que es el de enseña y aprende, que es compartir conocimientos con otros miembros, el de los servicios también, yo puedo saber diseño gráfico y a cambio, pues lo intercambio con otras cosas. Decir que cada persona cuenta en un principio con un crédito de cuatro horas, con lo cual personas os pueden ofrecer servicios como máximo cuatro horas. A partir de esas cuatro horas, la quinta, hasta que tú no reduzcas esas cuatro horas, o sea, que hasta que tú no des algo, no tiene por qué ser, si yo te lo doy a ti, tú me lo tienes que dar a mí, no, tú se lo puedes dar a otra persona. La plataforma lo que hace es equilibrar la persona que da y la persona que recibe y así automáticamente no habrá gente que se aproveche, sino que como máximo se podrán aprovechar cuatro horas. Si quieres tener nuevos saldos, tú tienes que dar. También hay un ranking para la gente que más oferta, para la gente que, con lo cual se verá también por las personas que están más dispuestas a dar del municipio, ¿vale? Y un apartado también muy importante que es el de desarrollar proyectos. Lo mismo que tú lanzas una propuesta de una necesidad, como puede ser regar las plantas o planchar o cualquier otra cosa, se puede también plantear un proyecto. Yo quiero hacer el Camino de Santiago como proyecto. Y a partir de ahí tú lo lanzas a la comunidad del Banco del Tiempo y a partir de ahí pues empiezan a gente a poder facilitarte algún tipo de idea, puede ser físico, puede ser un mapa, puede ser una tienda de campaña, puede ser asesoramiento, gente que ya lo haya hecho, etcétera, etcétera. En definitiva sabemos que el Banco del Tiempo es una herramienta de cooperación, de compartir, de que no es solamente económico, sino que en este caso quien paga, se paga, no es la única moneda con la que se paga, es el tiempo. O sea, el tiempo de José Manuel vale igual que el mío. Una hora suya es una hora mía. Por lo tanto, vamos a intentar ahora pues a través de las redes sociales, medios de comunicación local, etcétera, etcétera, pues dar a conocer lo que es el Banco del Tiempo de Marmolejo y que exista una respuesta positiva de la comunidad. Sobre todo eso, que esperamos que esta sea una idea muy positiva para la sociedad marmolejeña, en la cual pues a cambio de dar algo, también se reciba algo y que cada hora que demos va a estar también utilizada por el resto de personas que también te va a servir a ti, también te va a servir a ti por otra hora que te dé otra persona a cambio de algo. Es simplemente eso. No es nada de dinero, solamente es ayudar a los demás y conseguir tiempo para que te ayuden a ti también. Es simplemente esa idea que está abierta para cualquier persona de Marmolejo, no solamente los jóvenes de la Casa de la Juventud y el resto del municipio, sino también para cualquier persona de Marmolejo, cualquier marmolejeño que quiera colaborar con esta actividad y que estamos abiertos desde la Casa de la Juventud a cualquier idea e iniciativa que se lleve a cabo desde este aspecto para fomentarlo y para llevarlo a cabo. Como digo, ese enlace que ya hemos repetido tanto Antonio como yo, marmolejo.comunitat.org, que ya se pondrá en marcha en las redes sociales, así como también en la página web del Ayuntamiento, para que todas las personas tengáis la información a primera mano para empezar a trabajar en este proyecto.